En el mundo del mentalismo apenas unos pocos nombres se destacan. El control del pensamiento, la telequinesis, la clarividencia, capacidades extrasensoriales que sobre un escenario no pueden dejar a nadie indiferente. Desde los más grandes teatros a las reuniones íntimas más exclusivas, a través de la televisión cautivando audiencias en todo el mundo. Con la trayectoria de toda una vida dedicada a crear el espectáculo perfecto, el artista del mentalismo es sin duda alguna el profesor Rochi.